El que se enoje a mi me da lo mismo, yo estoy predicando la palabra de Dios para agradar a Dios, como al hombre. Clamamos a Dios por ello, los amamos, pero tenemos que decirle la verdad. ¿Quién es un católico? Es una víctima de un sistema. Si no vivimos esa palabra hermano, ¿qué estamos haciendo? Mi santo padre se llama Dios Todopoderoso. Tú puedas fortalecer tu fe. En este canal nosotros estaremos profundizando lo que es la palabra de Dios. Dios nos ha mandado a amar. Nos apasionamos. Porque la iglesia es la responsable de predicarle la verdad al hombre. La iglesia es la responsable de revelarle al mundo todo lo que ha de venir sobre la faz de la tierra. Llevando el evangelio a todas las naciones. Dios te bendiga. Aquí te saluda tu servidor Tony Ávalo, representante del canal de YouTube Evangelístico, La Verdad y la Vida Canal Oficial. Bendito sea Dios. Aquí venimos una vez más preparados con el tema del arrebatamiento. Hace momentos quisimos estar en vivo, pero lamentablemente tuvimos unos pequeños problemas con el internet. Lo que pasa es que estoy en una biblioteca y al final resultó que no voy a poder salir en vivo. Así que lo vamos a hacer aquí grabado. Lo vamos a subir a YouTube y al final después lo vamos a editar como se debe. Ya uniendo a las tres partes. Así que vamos a tocar la primera parte del tema del arrebatamiento de la iglesia. Sería la primera parte de tres partes que vamos a tocar porque quiero tocar tres puntos importantes. Y nuestro verso bíblico basado, lo vamos a hacer, es que se los anoto en el pizarrón. Sé por qué se va a ver pequeño, pero vamos a... Vamos a anotar las citas bíblicas que vamos a usar y después yo voy a estar explicando un poco. Para eso nos vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 14. Para los que tengan Biblia y el que no, que le dé vergüenza que consiga una. Apocalipsis, capítulo 7, versículos del 9 al 14. Dice la palabra del Señor, tal como es escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Después de esto miré y había aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Vestidos de ropa blanca y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Bueno, vamos ahora, bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios amado, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Cristo bendito de la gloria, porque nos permites estar delante de ti una vez más, nos permites hablar de tu palabra una vez más, Señor amado. Háblanos a través de tu palabra, damos tu consejo, Señor amado, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es, hermanos, yo he querido tocar este tema del arrebatamiento, pero me preguntan qué es lo que va a significar, qué tiene que ver este verso con lo del arrebatamiento. Sencillamente, el verso 14 dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, o sea, los que van a ser arrebatados durante el arrebatamiento. Pero para que entendamos perfectamente el arrebatamiento, vamos a tocar tres puntos muy importantes de lo que va a tener a paso este maravilloso suceso. Entonces, aquí tenemos nuestro punto, el arrebatamiento, o conocido como el rapto de la iglesia. Pero nos preguntamos, lo que va a suceder antes, antes del arrebatamiento, durante el arrebatamiento, y después, el arrebatamiento. Hay tres puntos bien importantes que vamos a tocar en estos momentos, pero, como este estudio va a ser demasiado largo, es lo que siento yo, vamos a tocar en esta primera parte, lo que es, lo que es, antes del arrebatamiento, o como conocemos, el rapto de la iglesia. ¿Y qué es lo que tiene que acontecer antes del arrebatamiento de la iglesia? Es esta enfermedad, tremenda y espantosa que estamos viviendo, como cristianos evangélicos, llamada... Estamos viviendo estos momentos llamados, esta enfermedad llamada apostasía. ¿Y qué es esto de la apostasía? La apostasía es negar la fe en nuestro Señor Jesucristo, es negar la doctrina que nosotros recibimos anteriormente, de sana doctrina, senda antigua. Y para esto, quiero que toquemos 2 Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 al 5. 2 Timoteo, capítulo 3, versículos de 1 al 5. Para los que están en casita, vamos a anotar, vamos a anotar de las citas acá. Si logran bien, bien bien, esperan bien que sí. Vamos a tocar esta cita bíblica. A ver, permíteme, permíteme borro aquí un poco. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. Tocamos también el versículo 7 y el versículo 13. Vamos a tocar este punto. Vamos a leer la palabra del Señor tal como está escrita en el nombre del Padre Hijo y Espíritu Santo. Y así dice la palabra del Señor. También debes de saber esto, que en los postreros días tendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, galfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evitan. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verso 13. Los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Gloria hacia el Señor. Lamentablemente estamos viviendo tiempos de apostasía, que lamentablemente hombres se han levantado en sus propias concupiscencias, mi hermano. Que déjenme se los explico. Déjenme se los ilustro más o menos así. Una mega iglesia. Una mega iglesia. Pero de las que... Mega iglesias. Una mega iglesia significa... Esto. Significa money. Y no solamente esto. Y no solo eso. También significa esto. También significa esto. Que no hay verdad. Que solamente hay puros relajos. Que eso es lamentablemente lo que se está levantando. Mega iglesias. Que solamente los... Pastorcitos. O los apóstoles. O los profetas. O las profetas. Quienes sean. Ya levantan sus mega iglesias. Y al final... ¿En qué terminan estas mega iglesias? En ganancia para ellos. Sin verdades bíblicas. Es por eso que puse esto, mi hermano. Y lamentablemente estos tiempos son peligrosos. En los cuales tenemos que jodriñar. Más de la palabra de Dios. Más que nunca. Tenemos que someternos en oración. Porque así vamos a lograr desemascarar a estos tipos. Y así vamos a poder entender. Que no todo lo que brilla es solo según el dicho. Dado a entender. Al menos lo que yo trato de hacer es entender. Es que no todo lo que... Que esta gente hace es de Dios. Sabemos que no todo lo que dice Dios es de Dios perfectamente. Y eso lo sabemos perfectamente. Y es por eso que también vamos a tocar... Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos del 3 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículos del 3 al 4. Dice la palabra del Señor. De la siguiente manera. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír. Se amunturnará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad del oído. Y se volverán a las fábulas. Santo, poderoso de Israel. Estamos viviendo estos tiempos. En los cuales... Estamos viendo gente que dice... Donde vemos que dice... Claro. Disculpa un momento. Donde lamentablemente la gente está terminando siendo engañada. En las cuales solamente existe el yo declaro. Yo decreto. Y lamentablemente un montón de gente... Todas... Capaz todo es a estas personas. Amén. Amén. Así es. De pasar. Todo aquel que le... Que solamente habla lo que... Lo que se le viene en cara. Y no es la palabra del Señor. Lamentablemente. El que no... El tibio... El que no está consagrado con Dios... Termina... En este tipo como estas personas. Amén. Pero si llega a ser alguien de sana doctrina... Amén. 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 Pero si sale alguien predicando de sana doctrina... Diciendo que la santidad es por dentro y por fuera... Vean cómo está. A comparación de esta. ¿Cuál es la diferencia, mi hermano? Estamos viviendo tiempos espantosos. Tiempos horrendos, mi hermano. En los cuales el Evangelio de Cristo está siendo manchado. Todo porque este tipo de gente se ha levantado. Hablar lo que más se le tiene en su ganita. Lo que más se le quiere. Y no lo que el Señor está diciendo. Lo que nos está exigiendo. Todos quieren predicar. Es cierto. Pero la pregunta es. ¿Qué es lo que estás predicando? Palabra del Señor. O simplemente lo que se te viene en gana. Y en esto quiero que leamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. La palabra del Señor sería tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cautelizar la conciencia, volvieran a casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Por la hipocresía de mentirosos, hay gente apostatando de la fe. ¿Quiénes son los más comunes en estos tiempos que apostatan de la palabra del Señor, que hablan tonteras acerca de la fe? Tenemos a este señorito, Cash, el cual su verdadero nombre es Carlos Luna, Carlos Luna, que tiene una mega iglesia en Guatemala y lamentablemente en vez de predicar la palabra se pone a hacer sus tonteras de la risa santa. Que con un medio pisotón y la gente ya está recibiendo la opción del Espíritu Santo. Que uno, que supuestamente cuando está viendo a la persona o más o menos le toca y dice, más, lleno, chao. Gente tirándose el piso, más bien gente siendo el ridículo, mi hermano. También este, también este apóstolobo, mi hermano. Guillermo Maldonado, más bien es un apóstolobo, mi hermano. Que este, que le dé gracias a Dios que yo me di cuenta demasiado tarde que él había venido. Porque si hubiera salido yo le iba a decir sus verdades en su cara a este hijo de Satanás el diablo. Este es otro sinvergüenza que se aprovecha. Y no solo de eso, no solo se aprovecha de la gente tibia, sino que también, mi hermano. Este ha tenido, ha tenido poca vergüenza de burlarse de pastores humiles, de gente de escasos recursos. Pero sin importarle eso, ha seguido llevando la palabra. Ahora, ¿y qué ha hecho este Guillermo Maldonado? Que se pone su, un susaco medio roto, como para burlarse, más que todo era el objetivo. Él es muy sinvergüenza, diciendo. Queridos hermanos, el apóstol Guillermo Maldonado, su padre espiritual, lo puede bendecir en este momento. Queridos hermanos, con poca vergüenza. Yo me quedé con una vergüenza, pero una total indignación, mi hermano. Un enojo tremendo. Qué padre Dios mío. Con este tipo, no se sabe qué hacer. También está esta señora. Ana Maldonado. Le pongo la flechita porque ella es la esposa de este sinvergüenza. Es la esposa de este sinvergüenza. No sé si este es el signo, me equivoqué, pero bueno. Es la esposa de este Guillermo Maldonado. Y esta es otra sinvergüenza también, mi hermano. Diciendo que con la punta del hogar es mente la gente del cielo. O sea, supuestamente con esto ya tenemos el cielo. Pero qué poca vergüenza, mi hermano. Esa sí es tremenda herejía de las tremendas, de las horribles. Y no solo eso, sino que también tengo valor ahí a decir. Ya me sabes que los tengo ocupados. Que me cuiden las joyas, que me cuiden las cosas. Le he olvidado a esta señora, que las cosas no son eternas. Y así entre más falsos apóstoles, falsos profetas, mi hermano. Lana Mende con su, que los billetes hablan. Por el amor de Dios. Si me pongo a dar el listado de los falsos profetas, no acabo. Y para esto quiero que citemos segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículos del 1 al 3. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor, tal como es escrita. En el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Falsos maestros que introducirán cubiertamente vejillas destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, al reyendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya del largo tiempo, la condenación no se tarda en su perdición, no se mueve. En el versículo 2 quiero hacer un poco de énfasis donde dice, en esta parte donde dice, el camino de la verdad será blasfemado. Desgraciadamente, eso ha pasado. Y prueba de ello, hay tres personitas que se supone que eran del Evangelio, pero se fueron, ¿a dónde? Terminaron yéndose a la secta católica. ¿Quiénes son esas tres personitas? Al menos las que yo he escuchado. ¿Quiénes son esas tres personitas? Estas tres personitas, mi hermano. Arvín Sagastume, el dizque cristianito, que aspiraba a ser pastor según él. Y al final sabemos, nosotros ya sabemos que él no tenía una convicción genuina delante del Señor. El dizque humillapastores, que al final yo lo terminé poniendo en jaque mate como una pregunta. Que ni siquiera tuvo valor de respondérmela. Ahí les voy a dejar en los, en link de las fotos, en los comentarios, en la descripción del video, perdón. Fernando Casanova, otro hijo de Satanás, el diablo, que no tenía una convicción. Que dizque era pastor, que se fue a la religión católica. Pero lo más, lo más seguro que haya pasado es que este tipo se haya llevado gente, que haya arrasado con gente, mi hermano. ¿Y por qué hacen esto? Fernando Casanova era otro. Es otro que también abandonó el evangelio. Pero ¿por qué este tipo de gente? Me disculpan por ese corte que tuvimos que hacer. Mi hermano era, ya me habían avisado que era hora de cerrar la biblioteca. Y el salón de conferencias estaba, estaba dentro de la biblioteca. Así que tenía que salir. Pero esto no va a ser impedimiento para seguir predicando. Me había quedado en esta parte en la cual yo estaba haciendo esta pregunta. ¿Por qué estas personas, que decían que eran cristianos, se salieron para irse a una secta católica? Para irse a cualquier religión, mi hermano. Esto lo vamos a encontrar en 1ª de Juan capítulo 2, versículo 19. 1ª de Juan capítulo 2, versículo 19. Y así dice la palabra del Señor. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la razón por la cual ellos abandonaron. Abandonaron al Señor y se terminaron yendo a cualquier religión, mi hermano. Es terrible estos tiempos que estamos viviendo. Ya son tiempos finales, son tiempos decisivos. En los cuales nosotros tenemos que estar preparados. Porque en cualquier momento el arrebatamiento se puede dar. Y esta es la primera señal que estamos viendo. ¿Qué es lo que va a acontecer antes del arrebatamiento? La apostasía. Para esto vamos a ver 1ª de Juan capítulo 4, versículos 1 y versículo 3. 1ª de Juan capítulo 4, versículos 1 y versículos 3. Dice la palabra del Señor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Versículo 3 dice la palabra del Señor. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído, que viene y que ahora ya está en el mundo. Versículo 1. Quiero hacer énfasis en esta parte donde dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hay que escudriñar, no solamente los cantos, mi hermano, que son otros puntos importantes que tocar, sino que también hay que estudiar, mi hermano. A esta gente, si realmente vienen de Dios, o solamente son otros falsos engañadores, que solamente se quieren aprovechar del tibio para, nomás para hacerse, para hacerse ricos. Mi hermano, estamos viviendo tiempos peligrosos, el tiempo se está acabando y esta gente, el juicio, está muy cercano. Y el Señor les ha estado mandando miles y millones de advertencias a este tipo de gente. Pero lamentablemente ellos no han querido atender eso, porque a ellos les importa más su money, les importa más su mega templo, les importa más sus asientos acomodados, les importa más su casa de lujo que la salvación. Y esta vez quiero tocar, segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, versículos del 10 al 11. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7, versículos 10 y 11, dice la palabra del Señor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién esto hace? Es el engañador y el anticristo. Versículo 10, si alguno viene a vosotros y nos trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Como lo explicó el pastor Eduardo acerca de la amonestación, acerca de la apostasía, es difícil que nosotros nos entendamos. Es claro, depende del idioma, pero si llevamos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo, nos entendemos perfectamente. Es lo único que nos une. La sangre de Cristo es lo único que nos une. Como hijos de Dios. Pero alguien que lleva otra doctrina diciendo que el Señor puede prosperar. Que yo declaro, yo decreto. Que el pasiano, que no sé qué, que no sé cuándo. Cosas que no están registradas en la Biblia ya son herejía, mi hermano. Ya son, ya son cosas que debemos desecharlas. ¿Por qué no están registradas en la palabra del Señor, mi hermano? Son tiempos totalmente peligrosos. Tiempos asquerosos. Estamos viviendo los tiempos finales, mi hermano. Y esta es la primera señ... Y esta es una de las tantas señales que estamos tocando. Antes del arrebatamiento tenemos la apostasía. Y hay bastantes señales, mi hermano. Aquí, como dos veces he tenido la oportunidad de ver la luna completamente roja, como la sangre. Y no es mentira, pero aquí también se mira como nublado. No lo van a detectar mucho ustedes, pero... Como que si fuera neblina, mi hermano. Son señales que ya el arrebatamiento ya está cercano, mi hermano. Nuestra redención ya está cerca. Y estos tipos negándola. Lo único que están acarreando para ellos son juicio. El juicio. Y para esto quiero tocar Judas capítulo 4. Judas versículo 4, perdón. Judas versículo 4. Dice la palabra del Señor. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Son gente que nada más les gusta avisar la palabra de Dios a su manera y después dársela así a la gente para que después digan, amén. Amén mi hermano, amén mi apóstol, amén mi profeta. Por el amor de Dios. Y lamentablemente así está la mayoría de los que se hacen llamar cristianos. Puedo entender algún católico, puede entender algún mormón, algún testigo de Jehová, a un adventista, a quien sea. Yo puedo entender, es religión. Pero a un hermano, a un disque hermano, por el amor de Dios. Este es totalmente caótico, mi hermano. Estamos viviendo tiempos caóticos. Y para terminar, quiero que nos vayamos a Mateo capítulo 24, versículos del 3 al 8. Mateo 24, versículos del 3 al 8. Dice la palabra del Señor. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Guerra y rumores de guerra. Se está rumorizando de la guerra entre Estados Unidos, Rusia, diferentes países. Primero guerras regionales, después la tercera guerra mundial, mi hermano. Estamos cerquitita de nuestras redes. Decido, mi hermano, de que este mundo empiece a conocer lo que es la ira de Dios. Estamos viviendo tiempos catastróficos. Tiempos que en realidad necesitamos estudiar más de la palabra del Señor. Necesitamos orar. Tlamar, mi hermano. Porque este ya no es tiempo de estar jugando a la aleluya. No es tiempo de estar jugando al cristiano. Te anito. No estamos en el tiempo de que un día soy cristiano y otro día soy mundano. No, mi hermano. Es de decidirse ya definitivamente. Así que yo me voy despidiendo. Esta fue apenas la primera parte. Primeramente Dios para el próximo video va a ser la segunda parte del estudio. El arrebatamiento de la iglesia. Va a ser la segunda parte en la cual vamos a estar explicando lo que pasará durante el arrebatamiento de la iglesia. Así que que el Señor me lo bendiga y me lo suguardo en todo momento. Shalom.